¡Oh, sí! ¡Vimos, tíos! ¡El campeón del mundo! ¿Dónde está? Tu maldita apuesta nos ha arruinado. Voy a necesitar todo lo que tengo para sobrevivir. La casa deja las calles y te deja a ti. ¡No puede! ¡He trabajado mucho! Todo lo que has conseguido te lo he dado yo. Y ahora te lo voy a quitar. Si me hunde, se hundirá conmigo. ¿Sabe lo que tengo sobre usted? ¿Sobre ustedes? Nunca debí confiar en ti. No cometeré el mismo error otra vez. Bueno, Tyler, hemos ganado la carrera y hundido a la casa. ¿Qué toca ahora? Tengo una idea. ¡Oh! ¡Mire coña! Pero antes, ¿una carrera hasta el aeródromo? ¿En serio? ¿Tienes miedo? Ah, te entiendo. Ahora soy un campeón y yo también no te moría. Pero qué sobradito, ¿no?